Ureña Villanueva. Aquí, aquí. Esto es muy sensible. Vamos a ver si esto... Bueno, buenos días. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores diputados, por estar en la sesión de hoy. Como ha dicho la presidenta, mi nombre es Fernando Ureña. He estado ejerciendo la profesión de Educación Física durante 37 años en el Instituto Florida Blanca de Murcia. Y también he sido director del centro durante 13 años. Por lo tanto, a nivel del sistema educativo, pues, tengo una ligera idea de cómo funciona. Mi intervención va a versar sobre la importancia que debe tener en el sistema educativo, no universitario, una educación física de calidad. Para ello, y siguiendo un poco las indicaciones que se dieron cuando se me invitó a la mesa, he hecho un diagnóstico de la situación actual. A continuación, planteo un plan de acción. Y, por último, termino con unas conclusiones y unas referencias bibliográficas, que son las que me han servido para elaborar el discurso que hoy les voy a presentar. En cuanto al primer punto, un breve resumen a nivel diagnóstico de la situación actual. Decir que hasta la publicación de la ONCE, la materia de Educación Física había sido considerada como materia común y obligatoria en las distintas etapas del sistema educativo no universitario. Y había sido así porque se consideraba que garantizaba una formación básica y común de toda la ciudadanía. Es decir, contribuía a la educación integral del alumnado. José María Cajigal, ya en el año 83, decía lo siguiente. La educación física es, ante todo, educación. Y yo creo que nos tenemos que quedar con esta cuestión. Educación. Y no simple adiestramiento corporal. Es acción o quehacer educativo que ataña a toda la persona y no solo al cuerpo. En segundo de bachillerato, la asignatura de Educación Física desaparece del sistema educativo, pero en algunas comunidades autónomas se considera que tiene que estar dentro del sistema educativo y aparece como asignatura optativa. Por otra parte, a raíz de la entrada en vigor de la ONCE, y a pesar de los escritos, propuestas, sugerencias presentadas por los distintos colectivos relacionados con la educación física, la educación física pasa de ser una materia común a ser una asignatura específica. Por lo tanto, lo que decía al principio de que garantizaba una formación básica y común y una educación integral se pone en entredicho. Está claro que el profesorado de Educación Física en ese momento reclama qué es lo que estaba pasando y, desde el Ministerio de Educación, el director de Gabinete en ese momento nos dice lo siguiente al respecto. Dice que las asignaturas troncales o comunes son las que garantizan una formación básica y común en todo el Estado. Por lo tanto, lo que yo he comentado de que deja de ser básica y común está claramente ratificado por la opinión del director de Gabinete del Ministerio de Educación. Es decir, desde esta perspectiva, en la ONCE se hace una categorización de las asignaturas y se considera que la educación física no forma parte de esa formación básica y común que tiene que tener toda la ciudadanía. Y yo creo que es preciso recordarles a ustedes que hasta la LOE 2006 la consideración de la educación física había sido la consideración de materia común y obligatoria en todo el sistema educativo. Y la segunda razón que plantea el director de Gabinete es que la educación física no forma parte de las evaluaciones externas. Por eso no puede ser una materia común o troncal, como se denomina en la ONCE. Pero esta decisión la toma el ministerio desde una perspectiva unilateral, puesto que nosotros, los profesionales de educación física, no tenemos ningún problema en que forme parte de las evaluaciones externas, siempre y cuando, en una futura ley, se considere que esas evaluaciones externas se tienen que mantener. Consideramos que esta pérdida de estatus ha supuesto un paso atrás, una oportunidad perdida, una falta de consideración al trabajo realizado por los profesionales de este ámbito. Por otro lado, el menosprecio por el valor de la educación física ya comenzó con la LOE, que no incluyó como competencia básica la competencia corporal y calidad de vida, y que tampoco recoge la ONCE como competencia clave. En resumen, la educación física deja de ser materia común y obligatoria desde que los niños y niñas entran en educación infantil hasta primero de bachillerato. Desaparece en la formación profesional básica. Hay que recordar que son alumnos de 15 años. Sigue sin contemplarse en los ciclos formativos de grado medio, al igual que tampoco se contempla en segundo bachillerato. La pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente. ¿Es que estos alumnos no son merecedores de los beneficios que conlleva la práctica de la educación física en el horario escolar? Respecto a esta cuestión, el director del gabinete nos vuelve a responder y se contradicen sus respuestas. Puesto que dice que todos estamos concienciados de la importancia de la educación física en el desarrollo personal, en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida. ¿Quizá la decisión de eliminarla y no incrementar el número de horas sea la mejor forma de demostrarlo? ¿No creen ustedes? Justificaré con estudios científicos los beneficios que tiene la educación física y, por tanto, la contribución de la educación física a la formación integral, a la educación integral del alumnado. Pero, antes de acabar este apartado, quisiera dejar planteadas unas propuestas de actuación a tener en cuenta en una futura ley de educación. Primero, considero que se debe incluir el aspecto motriz en los elementos básicos de la cultura que el alumno tiene que adquirir, por tanto, en las finalidades del sistema educativo. Y, en consecuencia, dar en el currículo a la asignatura de educación física el carácter que debe tener. Por otra parte, hay que formular un objetivo general, claro y manifiesto sobre la educación física en los currículos de las distintas etapas educativas. Y, por último, en un principio, incorporar la competencia corporal y calidad de vida como competencia clave. Por otra parte, por lo que respecta al número de horas, decir que el número de horas ha sido insuficiente en todas las leyes de educación, puesto que ese número de horas no da respuesta, en primer lugar, a las necesidades inmediatas y futuras. Por otra parte, no da respuesta a las recomendaciones que hacen los organismos internacionales y nacionales al respecto. No tiene sentido que haya una reducción de horas en primaria y en formación profesional básica y que no se contemple en infantil ni en los ciclos formativos de grado medio. Pero, ¿a qué me refiero cuando hablo de necesidades inmediatas, mediatas y futuras? En cuanto a necesidades inmediatas, decir que los escolares de infantil, primaria y secundaria, secundaria obligatoria y bachillerato, deben realizar al menos tres horas de actividad física vigorosa y deben de realizar actividad física estimulante, es decir, tienen que levantarse de las sillas, tienen que moverse, tienen que ejercitarse, etcétera, etcétera. Si buscamos justificaciones, las podemos ver a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel emocional, social y ahora, en las siguientes pantallas, haré un breve repaso de estas cuestiones. Por lo que se refiere a las necesidades inmediatas, no nos tenemos que quedar solo en esa parte de ejercitación física, de movimiento, etcétera, etcétera, sino que tenemos que hablar de promoción y adquisición y consolidación de hábitos de vida saludables. Yo creo que estamos en un momento muy complejo y que tenemos que hacerle caso a esta cuestión. Tenemos que intentar formar ciudadanos que sean activos durante su etapa escolar y durante toda su etapa de la vida. Pero también, desde la educación física, tenemos que dotar a nuestros alumnos de una formación que le permita afrontar como ciudadanos, autónomos, críticos y responsables otras realidades deportivas, como son el ciudadano como espectador, el ciudadano como consumidor, etcétera. Para esta faceta o aspecto necesitamos más horas, si queremos trabajar en esta línea. Solo hace falta ver los espectáculos que estamos viendo a nivel de prensa y de televisión de las agresiones, de todas las situaciones que se están dando ahora mismo en competiciones deportivas. ¿Es que no hay que formar a nuestros alumnos para que eso, cuando ellos sean adultos, no ocurra? Hasta aquí podríamos hablar del breve resumen que yo decía sobre el diagnóstico de la situación de partida. Por lo tanto, el siguiente paso es plantear un plan de acción. Creo que ese plan de acción tiene que centrarse en cinco bloques o apartados y todo ello justifica la necesidad de un incremento del número de horas, la necesidad de que haya una competencia clave y la necesidad de que la asignatura de Educación Física sea una asignatura común o troncal. Veamos algunos de ellos. Educación integral sería uno de los bloques, muy relacionado con el rendimiento académico. También tenemos que hablar de inactividad física y sedentarismo, un gran problema de la sociedad actual, de obesidad y sobrepeso, otro gran problema de la sociedad actual. Y, por otra parte, no tenemos que mirar a otro sitio, sino que tenemos que ver lo que dicen los organismos nacionales e internacionales y los informes sobre la educación física y sobre el número de horas que se tendría que asignar a la educación física. Voy a comenzar por inactividad física, sedentarismo. Decir que la inactividad física, según la Organización Mundial de la Salud, está considerada como uno de los factores de riesgo más importantes de las enfermedades no transmisibles, como pueden ser la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Es el cuarto factor de riesgo, aunque ya los últimos estudios están hablando de que es el tercer factor de riesgo de mortalidad en el mundo y es la causante de aproximadamente entre el 6 y el 10 por ciento de las muertes. Si unimos inactividad física con la obesidad, decir que esto supone un alto coste económico y conlleva, y esto es importante, muy importante, una reducción de la esperanza de vida de las personas de hasta diez años. En nuestro país se calcula que esto representa aproximadamente un 7 por ciento del gasto sanitario total. Otros autores hablan del 20 por ciento del gasto sanitario total. En nuestro país se calcula que aproximadamente esto supone un gasto sanitario de unos 2.500 millones anuales al año. No practicar actividad física con regularidad es una de las principales causas de las enfermedades crónicas. Por lo tanto, uno de los objetivos, y me voy a 2005, lo que decía la estrategia NAOS, es estimular la práctica regular de actividad física en la población con especial énfasis en los escolares. Por lo tanto, estamos en 2017-2005. Los insuficientes niveles de actividad física, como ustedes pueden ver en la pantalla, según los trabajos de Telama y colaboradores, dicen que preocupan sobre todo en niños y adolescentes, ya que en estas edades y etapas educativas son claves para la adquisición y consolidación de hábitos de vida saludables. La educación física, con una carga horaria suficiente, es el punto de entrada hacia la práctica de la actividad física durante toda la vida. Otras investigaciones, como las que ustedes ven ahí, y yo no les voy a cansar con todas ellas, puesto que las tienen, hablan de que hay un alto porcentaje de niños y adolescentes que no practican la suficiente actividad física. Me voy a centrar en dos que yo creo que son relevantes y muy actuales. Moreno y colaboradores, en 2012, en un estudio llevado a cabo en España con una muestra de 21.811 niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años, dice lo siguiente. Solo el 45,1% de los chicos y el 30% de las chicas cumplen los requisitos mínimos de actividad física moderada o vigorosa que plantea la Organización Mundial de la Salud de 60 minutos diarios durante cinco días a la semana. Pero hay otra conclusión muy importante, tan importante como la anterior. Hay una elevada participación en actividades sedentarias. Aproximadamente se supone que no deben de ser más de dos horas diarias de actividades sedentarias. Miren ustedes en la pantalla, dos treinta y siete horas viendo la televisión, una cero nueve jugando al ordenador o la consola o uno coma uno a usar el móvil u ordenador. Por lo tanto, es preciso diseñar un plan de acción para prevenir las actividades sedentarias y promover la práctica de la actividad física, de la educación física, durante toda la etapa de educación no universitaria. Por su parte, Blanca Román, coordinadora del informe 2016, que tiene en la parte de abajo, de niños y adolescentes, nos dice que el 86% de las adolescentes españolas no realiza la actividad física recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Son datos preocupantes, muy preocupantes. Por lo tanto, el objetivo es promoción de la educación física, debe ser prioritario en nuestra sociedad. Un breve resumen de todo esto lo podemos ver en esta pantalla, en donde la Organización Mundial de la Salud dice que la falta de actividad física mata a 3,2 millones de personas al año, pero además eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Habla de que el centro educativo es el lugar más adecuado para instaurar y mejorar esos estilos de vida saludables que estamos hablando. Por lo tanto, esa calidad de vida y esa calidad de vida que en la edad adulta se va a mantener. Los escolares de 5 a 17 años deben de acumular al menos 60 minutos de actividad física moderada y vigorosa haciendo todos los días de la semana. Y habla de que al menos tres veces a la semana se tienen que hacer actividades vigorosas. Por otra parte, Gilman, doctor en kinesiología, ya no habla de 60 minutos ni de 50, sino habla de 70, y incorpora el concepto de que el cerebro del niño se enriquece con el ejercicio. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud alerta que para el año 2017, que es en el que estamos, el 81% de los niños son sedentarios y recomiendan que hagan actividad física para evitar la obesidad y la diabetes al menos 50 minutos diarios. Por último, en la alerta de la Organización Mundial de la Salud para el año 2030 nos habla de una gran crisis de la obesidad en Europa y el foco está en el sobrepeso de los niños. Pero tenemos otro gran problema en nuestra sociedad, no solo la inactividad, sino la obesidad, que en muchos casos ambos problemas se unen. En la pantalla aparecen estudios que se han hecho sobre la obesidad en nuestro país, pero yo me voy a centrar en lo que dice el Grupo Internacional de Trabajo de Obesidad y la Organización Mundial de la Salud, que dicen que la obesidad y el sobrepeso son un problema de la sociedad actual y su tendencia ascendente ya lo consideran como la epidemia del siglo XXI, sobre todo si nos referimos a la población infantil y juvenil. Se dice que en la actualidad más de mil millones de personas sufren sobrepeso en todo el mundo, de los que tres millones pueden ser ya considerados como obesos. En España cuatro niños de cada diez tienen sobrepeso y uno de ellos ya es obeso. Por lo que se refiere a los adolescentes, uno de cada tres niños padece sobrepeso y uno de cada veinte ya es obeso. La Organización Mundial de la Salud en 2010 ya hablaba de que 42 millones de niños están situados en la escala de sobrepeso a nivel mundial, de los cuales 35 millones de niños son de países desarrollados. Por lo tanto, las posibilidades de que cuando sean adultos sean obesos son bastante amplias. En nuestro país, en España, se ha duplicado la obesidad infanto-juvenil en los últimos quince años. Ellos suponen que estamos a la cabeza de los países de la Unión Europea, junto con Malta, Italia, Reino Unido y Grecia, en cuanto al índice de obesidad. ¿Cuáles son las causas fundamentales de esta obesidad? Pues todos los estudios que aparecen en la anterior pantalla hablan de que hay un aumento excesivo de horas delante de la pantalla del televisor, bien viendo la tele, el ordenador, con el móvil, etcétera, etcétera. La mala alimentación, el aumento del sedentarismo y la disminución de la práctica de la actividad física. La Organización Mundial de la Salud hace un resumen de todo esto en el 2016, que es acabar con la obesidad infantil, y habla de que el 84% de los adolescentes y el 74% de los adolescentes no alcanzan los niveles mínimos de 60 minutos de actividad física recomendada por la Organización Mundial de la Salud. A nivel global, el 81% de la población de niños y adolescentes no hace ese ejercicio. En la mayoría de los países, realizar pocos ejercicios está pasando a ser una norma social y es un factor importante de la epidemia del siglo XXI, que es la obesidad. La actividad física reduce el riesgo de la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera. Por lo tanto, llama la atención y nos dice, y le dice a los gobiernos que hay que hacer un plan de actuación urgente en donde se apliquen programas integrales que promuevan la actividad física y reduzcan los comportamientos sedentarios en niños y adolescentes. Por lo tanto, dos actuaciones son urgentes desde esta perspectiva y deben ser puestas en práctica de forma inmediata. Hemos estado hablando del año 2005, podemos irnos a años anteriores. Es necesario incrementar el número de horas lectivas de educación física y hay que diseñar y poner en práctica un proyecto de fomento de la actividad física y calidad de vida en los centros escolares diseñados, organizados e impartidos por el profesional de educación física claramente. Otra de las cuestiones, otro de los bloques que yo comentaba que teníamos que trabajar era el referido a la educación integral. Como expresaba al principio de mi intervención, la educación física de calidad contribuye a la formación integral del alumnado, ya que, como indicaba Cajigal, vuelvo a remachar, es acción o quehacer educativo que ataña a toda la persona y no solo al cuerpo. Por su parte, Gutiérrez, en 2004, dice que el ser humano es una entidad global formada por las dimensiones biológicas, psicológicas y social. Está claro que la educación física contribuye a esas tres dimensiones y no solo se queda en el aspecto físico, sino que también contribuye a las funciones psicológicas y sociales. Si seguimos un poquito más adelante, desde el punto de vista de la neurociencia, se ahonda en esta cuestión y se dice que la educación física tiene un potencial que va más allá del bienestar y la belleza corporal. Contribuye a la alfabetización física y participación cívica, a la inclusión, a la mejora de calidad de vida y a la mejora de logros académicos. Pero, además, a lo anterior se debe sumar que representa un factor protector del cerebro y está relacionada con capacidades cognitivas y con el aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, la educación física beneficia el funcionamiento de la actividad cerebral, la atención, la motivación y la percepción. Y, además, favorece el aumento de factores neurotróficos derivados del cerebro. Bilbao, en 2013, nos dice que la educación física estimula la secreción de una proteína llamada BDNF, que estimula el crecimiento neuronal, la plasticidad y la reparación del sistema nervioso central. Así como también el aumento de otros factores de crecimiento, que son los que retardan el envejecimiento, aumentan la resistencia al daño cerebral y mejoran las capacidades de aprendizaje y potencian el desarrollo mental. Paso a comentar las distintas dimensiones a las que contribuyen en la educación física desde la perspectiva de la neurociencia y la neuroeducación física. Y ello lo voy a hacer teniendo en cuenta lo que los autores de primer nivel de nuestro país, como son Mora y Pellicer, dicen al respecto. Ellos hablan de que hay una dimensión física, hay una dimensión emocional, hay una dimensión social y hay una dimensión interna. Pasemos a ver estas dimensiones. En cuanto a la dimensión física, brevemente, la educación física se considera como un factor de prevención de primer orden y sirve de gran impacto para el fomento de la actividad física y la calidad de vida. Dicha asignatura en la educación no universitaria se tiene que centrar en, primero, dar respuesta a las necesidades inmediatas y futuras, que ya he comentado con anterioridad, promover hábitos de vida saludable, dotar al alumnado de herramientas que le permitan autogestionar su actividad física cuando esté fuera del ámbito escolar y dotar al alumnado de estrategias que le permitan ocupar su tiempo libre, mejorando su bienestar y su calidad de vida. En definitiva, Pellicer y colaboradores dicen que, desde la dimensión física, tenemos que procurar cuidar ese bello traje que es nuestro cuerpo o, como dice el Ministerio de Sanidad, un cuerpo para toda la vida. Por lo tanto, cuidémoslo. Desde la dimensión mental, la educación física contribuye a un buen rendimiento cognitivo, así como también a la salud mental, entendida hasta como desarrollo. Durante su práctica se liberan una importante cantidad de sustancias, que son los factores neurotróficos, que son los responsables o que contribuyen al aprendizaje y la memoria y que, además, son los responsables de adaptaciones importantes, como pueden ser el aumento del número de neuronas, de capilares sanguíneos, de conexiones neuronales, etcétera. Pero también aumenta una serie de factores que podemos denominar neurotransmisores, entre los que podemos hablar de la noradrenalina, dopamina y endorfina, que de ellos se sabe que modulan los procesos cognitivos, como pueden ser la consolidación de la memoria, y también predispone al alumnado al bienestar ante el aprendizaje. Se ha demostrado que la actividad fisiológica que se produce como consecuencia de la realización de educación física conlleva una predisposición positiva para el aprendizaje y predispone a nuestros alumnos para estar alertas, atentos y activos. ¿Cómo es el tiempo, presidenta? Seis minutos. Seis minutos, perfecto. A nivel mental, los diferentes tipos de actividad física influyen en lo que he comentado de todas las funciones cognitivas. En esta transparencia se puede ver cómo contribuye el ejercicio cardiovascular de intensidad moderada, de intensidad vigorosa y de resistencia y fuerza muscular. Pero pensemos a la dimensión emocional. La educación física contribuye también de forma positiva para que nuestro cuerpo secrete una serie de neurotransmisores que son relevantes para la dimensión emocional y que generan emociones positivas. Estamos hablando de endorfinas, de serotonina, de dopamina, de oxitonina o de noripirefrina. Digamos alguno de ellos. Las endorfinas son analgésicos naturales que, además de inhibir el dolor, actúan a nivel cerebral, produciendo disminución de la ansiedad, sensación de bienestar, etcétera, etcétera. O la oxitonina, por no citarlos todos, está relacionada con todo lo que conocemos como la inteligencia múltiple. Por lo que se refiere a la dimensión social, desde la educación física son muchos los valores que se pueden trabajar y desarrollar, tanto los relacionados con la esfera social como los relacionados con el ámbito personal. Gutiérrez los sintetiza en estos dos grandes apartados. Y yo los voy a sintetizar más. Desde la dimensión social, lo que vamos a intentar es que el alumno tenga una formación que le permita responder ante las situaciones de la vida diaria que se va a encontrar y que sea autónomo, crítico y que tenga un papel relevante como ciudadano, como espectador y ciudadano como competidor. Finalizo este apartado diciendo que existe una evidente contradicción en nuestra sociedad porque no se comprende que cada vez son más los investigadores y los organismos nacionales e internacionales que abogan por la importancia de la educación física y, sin embargo, vamos viendo que cada vez más la educación física se sigue relegando a un segundo plano. Pasemos al rendimiento académico. En la transparencia que les planteo, en la parte central de abajo, está la importancia de la educación física para el rendimiento académico y hay algunos de los estudios que justifican esa importancia de la educación física en el rendimiento académico. Pero yo me voy a quedar con lo que se dice en la primera parte los países con cinco horas a la semana de educación física, como Finlandia, obtienen mejores resultados académicos en el informe PISA. O lo que se dice en educar con el cerebro, donde dice la educación física regular modifica el entorno químico y neuronal del cerebro, facilitando el aprendizaje, que es lo que hemos ido viendo a lo largo de las pantallas anteriores. Pero ¿qué nos dicen los organismos e informes que avalan el incremento del número de horas de educación física en el sistema educativo? Pues que vamos a contracorriente, totalmente. España dedica aproximadamente entre el tres y cuatro por ciento del horario general del alumnado para la práctica de la educación física. Yo lo subiría hasta el cinco por ciento. Francia, el catorce por ciento. Pero, si ustedes ven, en el cuadro –lo he puesto a propósito– se habla de aproximadamente entre cuatro o cinco horas de educación física que tienen que tener los escolares para darles respuesta a esas necesidades que yo comentaba, inmediatas, inmediatas y futuras. Pero, si nos vamos a lo que dice el Ministerio de Sanidad de nuestro país, pues nos encontramos en la misma situación. Al menos 180 minutos al día a cualquier intensidad, niños de hasta cinco años, o 60 minutos al día de intensidad moderada y vigorosa. Por lo tanto, tenemos trabajos, tenemos fundamentación científica que avalan lo que estoy comentando, pero nosotros estamos mirando para otro lado. Por lo tanto, a nivel de conclusiones, para terminar ya, considero que se debe contemplar la educación física en el sistema educativo no universitario como materia con troncal o común y obligatoria en las distintas etapas y cursos. Segundo, hay que ampliar las competencias claves e incorporar la competencia corporal y calidad de vida. ¿Por qué? Porque, al igual que la competencia lingüística o la competencia matemática, hay determinados aspectos de la competencia corporal y calidad de vida a los que tienen que contribuir desde todas las materias. Por otra parte, hay que incrementar el número de horas de educación física para darle respuesta a esas necesidades inmediata e inmediata. Hay que incorporar la educación física en la formación profesional básica y en los ciclos formativos de grado medio e infantil. En segundo bachillerato la considero como sistema educativo no universitario también, por lo tanto, está claro. En las finalidades de una futura ley tiene que contemplarse en el aspecto motriz y se tiene que plantear un objetivo general relacionado con la educación física. Por otra parte, si se siguen manteniendo las asignaturas de arte escénica y danza y anatomía aplicada, debería de habilitarse al profesorado de educación física para su impartición por la formación que recibe. Pero, además, y por la experiencia que tengo como director de centro, en el bachillerato de arte es necesario que se vuelva a retomar y que se incorpore la asignatura de expresión corporal y danza en primero y en segundo, puesto que el bachillerato de arte, el diseño del bachillerato de arte, está muy dirigido a la parte de artes plásticas, pero muy poco encaminado a la parte de artes escénicas, música y danza. Y, por último, es urgente que se haga un diseño y puesta en práctica de un proyecto de fomento de la actividad física y mejora de la calidad de vida. Si nos fuéramos a la disposición adicional cuarta de la 11 o si nos fuéramos al articulado del Real Decreto 1.105, veríamos que aparece contemplado que se tiene que hacer un proyecto de diseño de la actividad física en los centros escolares. Otra cuestión que está ahí, pero que no se lleva a la práctica y que complementaría esas tres o cuatro horas de educación física en el sistema educativo no universitario. Por otra parte, decirles que lo que yo les he comentado no es una cuestión que ha salido en unos días y que era para la comparecencia, sino que llevamos mucho tiempo trabajando. Desde el año 2013 planteamos un decálogo para la defensa de la educación física en el currículo escolar, que ese decálogo lo han avalado todas las entidades que aparecen en la pantalla, que se presentó en la conferencia de decanos de Facultades de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y que todos los decanos de las distintas facultades consideraban que era necesario hacer una intervención en este sentido. Y sin nada más, porque creo que me he ajustado al tiempo. Muchas gracias por